¡Ay! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Que se remo a la izquierda! ¡Está durmiendo! ¡Jesús! ¡Tened fe, hijos míos! ¡Y confiad en el Señor Todopoderoso! ¡Que casi todo lo ve! ¡Ay! ¡Losamos, Padre! ¡Losamos, Padre! ¡Losamos, Padre! ¡Ánimo! ¡Amén! A mí no me gusta navegar, Padre. Aprende un poco más, verás cómo acaba gustándote, hijo. ¡Losamos, Padre! ¡Losamos, Padre! ¡Que ustedes a la orilla! ¡Estamos cerca de nuestro destino! ¡El Señor ya no nos abandonará otra vez! ¡Ya no! ¡Ya lo veréis, ya! ¡Nada será igual que antes mañana, hermanos! ¡Nada será igual! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Derecha, atrás! ¡Derecha, atrás! ¡Derecha, atrás! ¡Menos remoquero! ¡Piano, piano! Así, muy bien. Remando. ¿Qué haces, mi gafas? ¡Ay, ya estamos! ¿Qué ha dicho? ¿Que ya estamos? ¡Tranquilos! ¡Agarraos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hemos llegado! Hoy estuve pensando en... ...en que la protagonista de nuestra película tiene que ser... ...Marilín Monro. No sé, no sé, ¿eh? No. Yo creo que debería ser alguien más famosa. Alguien más conocida. Alguien así como... ...como... ...como... ...como Sara Montié. Sí. Sí. Tú tenías un amigo que la conocía, ¿no? Claro que sí. Pues podía ir a hablar con ella... ...para que trabajara tan bien como trabajó ahí. En el relicario que la vi yo estaba... ...estaba así, estupendo. Estaba muy bien. Bueno, yo, si no es con... ...Marilín Monro. No hago la película. Willy, hace favor de no adoptar posturas antidemocráticas, ¿eh? Nuestra democracia es puramente práctica... ...y no solamente teórica. Entonces, ¿qué sentido tiene la desconexión de un régimen fascista? Daos cuenta que si... ...que si... ...que si somos dos... ...son mucho... ...si somos tres... ...somos de tú. Así es que si somos tres... ...es mejor que si somos dos... ...o si sois dos. Porque... ...aunque pueda parecer... ...que ponerse de acuerdo entre dos... ...es más fácil que entre tres... ...puede que no lo sea. ¿Eh? Puede que no lo sea. ¿Qué hay que decir con esto? ¿Iba por mí acaso? ¿Acaso iba por mí? No iría por mí, ¿eh? Yo... Yo... Si yo solo... Yo... Yo... Tú solo, ¿no? ¡Eh! Tú solo quieres hacer la película, ¿no? Tú solo... ¿Qué haces, por favor, hacer la película? ¿Eh? ¿Qué haces, te suena? ¡Ah! ¿Con qué será? ¿Por qué será? ¡No, si es nada, oye! ¡Con fiesta, ahora o nunca! ¡No, si es nada! ¡Ahora o nunca! ¡Con fiesta, con fiesta, con fiesta! ¡Con fiesta! ¡En terror, en terror! ¿A dormir todos o vais ahora mismo al patio a buscar colillas? Que nos hemos quedado sin tabaco. ¿Qué? 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 Mañana mismo voy a ir a buscar a Sarampié. Y yo a Marilyn Monroe. Y yo también. ¡Estamos salvados! ¡Estamos salvados! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahora o mucho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Padre! ¡Ay! ¡Tranquilizado, hijos míos! ¡Hijo mío! ¡Estamos cerrando! ¡Con el bastón donde debe! ¡Oye! ¡Oye! Necesitaremos a esta para hacer la película, ¿no? Sí. Propongo, propongo que se lo propongamos a esta familia, ¿no? Pero, pero si son... Cinco, seis, siete, ocho Pero, ¿son o no son? Sí, dos, tres, seis, dos Siete ¿Por qué nos escondemos si son...? Porque estamos menos No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos, discutidos los presupuestos básicos para la colaboración en esta empresa común, he de deciros que este encuentro resulta ventajoso para todos. Esta y no otra es la señal que esperábamos, el punto de apoyo que necesitábamos para seguir en el camino que el Señor nos había trazado y que parece ser acorregido. Y ahora, hermanos, con todos ustedes, el hermano Johnny. Vosotros, vosotros sois la luz del mundo y nosotros somos la antorcha. O sea que vosotros necesitáis de nosotros y nosotros de vosotros, eso está claro. Esto, el reverendo Rosendo, reverendo Rosendo, se ha convencido de que nuestro destino era encontrarnos y esto, nos hemos encontrado, coño. Entonces, yo no estoy convencido de algo más. Convencido de que esto es solo el principio, el principio de una larga carrera hacia... de una larga carrera hacia... el principio de una larga carrera. Y, además, juntos, juntos somos, juntos somos más, juntos somos más, juntos somos más interesantes. O sea que, esto también está claro. ¿Qué vamos a hacer ahora después? Nuestro propósito, y vamos a conseguirlo, es hacer una película de colores en la que vayáis a salir todos vosotros. Y vamos a hablar con la Sara Montié. Y con la Marilyn Monroe. Y con la Marilyn Monroe y con quien haga falta. Vamos a hacer películas. De verdad. Donde vamos a contar verdades. Y mentiras. Por el mar, corren las liebres, por el monte las sardinas, troloro, por el monte las sardinas, troloro, por el monte las sardinas. Ahora bien, de esto no debe enterarse nadie hasta que se acabe la película. Porque si no, después nadie irá a ver la arcilla. No, no, nosotros tampoco. Después podremos ir a verla, ¿no? Ah, no, no, sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, vosotros, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer ahora es más importante. Repartir el trabajo. Es decir, organizarnos. Organizarnos. ¿Y qué papá voy a hacer yo en la película? A mí me gustaría ser como soy, ¿eh? Todos, 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 todos haremos lo que esté en nuestra mano. No, 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 no. No, 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 no colaboración. Por eso estamos haciendo la voluntación y a la vez intentando conseguir una subvención como bien resta en este país. Gracias, Dios mío, Dios del Padre. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! El teléfono de Marilyn, por favor. De Marilyn Monroe, sí. ¿Que no la conoce? ¿Cómo que para qué? Pues para hacer una película que... No, no, el teléfono de un videoclub, no. El teléfono de su casa particular. ¿De qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que de qué voy yo, señorita? No será una broma, ¿no? Dígame que es una broma. Porque si no es una broma... Es una broma de verdad, ¿no? No. ¿Seiscientas... Por ahí... ¡Premio! ¿Cuánto cobrarán las artistas esas? O la Sarita tiene que haber, ¿eh? Se ha muerto. ¿Dice? ¿Zarita? ¿Qué, Zarita? Marilyn Monroe. Mi... Mi Marilita. Con el pedazo de reparto que teníamos... Y lo crudo que lo tenemos ahora. Buenas, bien, pero ya fuera, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Has traído la recaudación? Verás. A ver si encuentro... A ver si encuentro... La monza. ¿Dónde tienes el dinero? Verás. ¿Habrá perdido el dinero, eh? ¿Cómo va a perder yo el dinero? ¿Verdás tú que yo estoy loco o qué? No, eh. Invertido. Tranqui, Willy. Tranqui. Yo te acompaño en los sentimientos. Pero no te preocupes. No te preocupes. Verás como yo... ¿Verdás como tú, qué? ¿Verdás como yo? Tranqui, tú también. Tranqui. Joder. No te saltes, ¿no? De Marilyn, yo lo sabíamos, sí. Además, el dinero nos da la felicidad. Pero ayuda, ¿eh? Johnny. Johnny. Johnny, déjate de filosofía y dime qué has hecho con el dinero. Porque yo soy capaz, yo soy capaz. ¿De qué eres tú capaz? ¿De qué eres tú capaz? ¿De qué eres tú capaz? ¿Tú has estado alguna vez tu vida en un pingo? ¿Pingo? 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 Las bolitas, las bolitas, las bolitas, los tomatitos, las señoritas, ¿eh? Entonces, entonces, la película... ¿Película? ¿Las venden hachas? ¿Cómo? ¿Qué las venden hachas? ¿Con Marilyn? Con Marilyn, con Chuckie Spencer, con John Heston y de colores. ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? ¿Qué conocía? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que esos tres tontillos se hayan puesto listos de repente... Y se hayan burlado de nosotros... Delante de nuestras propias narices. No quiero. Me cuesta trabajo creerlo. Y me cuesta el cargo... Si no los encontramos ahora mismo. Hoy es un jueves. Mañana es... De fiesta. Para la semana que viene. Les encontraremos. Tranquilícese. Son impacientes. Y sé perfectamente que mientras permanezcan moridos no son peligrosos. A nosotros les hayan perdido. ¿Perdido? ¿Perdido? Hay que... Encontrarlo. Eso es... En... Encontrar. Y para eso... Hay que... Hay que... Hay que buscar. ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! Alerta a todas las unidades móviles... E inmóviles. Cualquier sospecha. Cualquier noticia. Cualquier alboroto. ¡Cualquier tontería! Bueno, no. Para cualquier tontería no me tienen por qué llamar. Pero para lo demás sí. Llávenme. Estaré todo el fin de semana en mi casa de campo. ¿Entendido? ¿Me da usted unas entradas? ¿De qué las quiere? Pues... El cartón. ¿Puedo hacer una lavada de lata para que me corte? ¿Cuántas? Ocho, nueve. Ocho, nueve. ¡Venidia, una buena madre! ¡Venidia, una buena madre! Eh! ¡Al colores, ¿no padre? ¡Ahí! Gracias. ¡Tranquilo ya! ¡Ay! ¡Aaí que sale mucho más rato estos blinkulas que ya me vienen así, eh! ¿Cómo no se me va a ocurrir ya mi son? ¡Ah! ¡Ay, con lo que yo me fielo, americano! Tiene la bebé la rubia y no es la mitad que puedas imaginar. ¿Y las orejitas? Y cuando se reye, cuando se reye se le enciende los ojos. ¿Qué pasa si fuera una niñequita? Y la boquita, ¿cómo tiene la boquita? ¿Qué pasa si fuera una niñequita? Sí. Gracias señora, tomo nota mentalmente. Oiga, la peli está bien. Señor director, señor director. El señor director no estaba para tonterías. Es que no hay ninguna tontería. Ahora sí son tonterías. Sí, sí. Mire usted, es que los que se habían perdido han sido hallados. Un momento... Un momento... Un momento... Un momento... Adelante... A ver, a ver. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? A lo mejor estas son demasiadas preguntas para un primer análisis de la situación. La situación es delicada y no podemos consentir que... y no podemos consentir que... que... que no podemos consentir... ¿Qué es lo que no podemos consentir? Pues no podemos consentir que la prensa... que la prensa se entere de esto. Así que haremos... un trabajo fino. Haremos... un trabajo de... profesionales. Con discreción. Con clase. Con... categoría. Con... Originalidad. Yo tengo un plato. ¿Mensajeros? ¡Ok! ¡Eso es momento! ¡ onto Cor nossa abertura! ¡Día! ¡A se lospiremos! ¡Tambios! ¡A.. Pues a mí, la escena que más me ha gustado ha sido la escena del león. ¿Qué león? Atención, atención, por favor. Permanezcan en sus asientos. Señoras, señores. Tengo el grato honor de comunicarles. Que hemos venido a esta sesión expresamente con la intención de premiar la labor emprendedora, la ardua tarea, la absoluta entrega de quienes con pocos medios a su alcance han logrado acaparar la atención de la crítica especializada, cumpliendo así con el noble fin de la difusión de la cultura cinematográfica. Por tonto, la academia le hará entrega de los Garfi de Oro a tan amables señores a través del director que se encuentra con nosotros esta noche. Quedaos aquí un momento, que enseguida vuelvo, que ahora van a poner otra película. Garfi de Oro, para la mejor película del momento, Begin the Begin, de Johnny, Willy y Ose. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!